Nosotros cuando hicimos la coalición no existían este tipo de problemas, de tal manera que hoy estamos viviendo situaciones difíciles, nosotros nos hemos reunido en varias ocasiones en el comité directivo estatal del Partido de Inofrente, hemos hecho la fuerza. La designación de Martín Heredia, como es lo que se estila en algunos grupos, hay que decirlo en algunos grupos del Partido de Acción Nacional, ¿sería un golpe demoledor para ti? No tanto porque uno en política tiene que arriesgar, si por ejemplo un rato más se reúne la comisión permanente y designa Martín Heredia yo lo apoyaría, así de sencillo y bueno iríamos con todo porque nos estamos jugando en este momento. Y nosotros somos gente de palabra, gente que cumple, entonces habría que esperar todavía qué es lo que va a pasar en los próximos días, si el Partido de Acción Nacional todavía está decidido a mantener esta alianza, si el PAS todavía está decidido a mantener esta alianza y una vez que lleguemos a la final con la designación correspondiente, desde luego que lo vamos a acatar. Hace un rato presenté un documento, un documento dirigido a la Comisión Permanente del Consejo Nacional, del Partido Acción Nacional. Y después de dar una introducción, después de agradecer todo el apoyo de la militancia panista, después de agradecer el apoyo de manera general que hemos tenido, también de los pasistas y de la ciudadanía en general, debido a lo que está sucediendo en este momento, a ese problema que tiene el Partido Acción Nacional, a esa división que existe entre el CEN Nacional y el CEN Estatal, nosotros vemos que esto ya no puede continuar.